A un año de la pandemia del COVID-19, el sector empresarial e industrial de la comarca lagunera indicó que la nueva normalidad les obligó a adaptarse a las necesidades sanitarias, haciendo algunos cambios, entre ellos los giros de producción, lo que les abrió áreas de oportunidades y mayor atracción de inversiones. Sin embargo, para ser competitivos, dentro de lo que urge se requiere más servicios de transporte de personal. En la medida que van creciendo las inversiones en la región, se necesita movilizar a más personal, el servicio ahorita está muy acotado. Y aparte, para el crecimiento de la región debemos dejar que lleguen nuevas inversiones. El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada también destacó que para que la laguna despegue hace falta coordinación entre las autoridades estatales y municipales de Coahuila y Durango. Yo siempre lo he visto, es bien sencillo, hay que promover a la región, pero la región se tiene que promover como área metropolitana. Los alcaldes de la zona deben entender que se tiene que destinar un recurso a promoción, cosa que no hemos visto por años, que la Dirección de Desarrollo Económico realmente trabaje. Destacó que solo han observado la baja participación de las mismas quienes se les han acercado para pedirles propuestas para que las nuevas inversiones caminen, cuando debería ser lo contrario, ya que para eso, aseguro, reciben un sueldo. Griselda Anguiano, Meganoticias.